¡Muchas gracias! Cada rumor que llega a mí, me hace soñar, estás aquí, siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar, ya estás. ¿Se la sabe? ¿Qué dice? Murió la flor en mí, y tu ausencia se quedó, y tu risa infantil. ¿Cómo dice? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Dónde estarás? En tus labios tus caricias dejarás, mientras que aquí, cada recuerdo es un martirio para mí. ¡Vamos a contar todos, que se escucha bonito, dicen! Murió la flor en mí, y tu ausencia se quedó, y tu risa, y tu risa. Fuerte y piedra Las noches frías son Abre más el sol Desde que tú no estás El aplauso para don Mario Gutiérrez de Los Ángeles Negros esperándonos allá arriba Próximamente homenaje a Mario Gutiérrez en el Teatro Metropolita Los Ángeles Negros, Los Terrícolas y Los Pasteles Verdes Llorando es no Muchas gracias